bienvenidos y bienvenidas a todos vamos a arrancar un nuevo análisis siguiendo con house of the dragon la precuela de gamos tron que ya llegó por fin a hbo max y semana a semana vamos a estar repasando todos los detalles todas las dudas también y consultas y consultas que tengan del otro lado que nos pueden dejar en los comentarios o en las redes sociales yo soy meli de anís y como ven ahí abajo y me acompaña lisa camanio hola liz cómo estás amiga hola meli excelente contentísima la verdad es que ya con este segundo episodio me tienen me tienen hasta cuando es octubre que termina no sé pero bueno me tienen hasta dentro de dos meses así que bueno una vez más vamos a hablar de house of the dragon en este caso el episodio 2 se llamó the rogue prince o el príncipe canasta o sea esa es la traducción esa es la traducción el príncipe canasta suena español no suena como si uno como tipo haz lo tuyo españa con los títulos de las de las películas y todo eso a ver no está mal la traducción no está mal porque si 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 buscas qué significa rock se lo puede llevar por ese lado pero más que rock en este caso otra traducción de la palabra es alguien que no sigue las reglas o que no se comporta de la manera en que debería comportarse entonces ahí cierra un poco más en inglés que en español podría como rebelde en realidad el príncipe que la agita hoy vamos a analizar el príncipe que la agita este segundo episodio de houses de dragon que ya bueno con el final ya las piezas están todas jugadas ya habíamos tenido un primer episodio donde nos empezaban a presentar a todos los personajes principales si no vieron el primer análisis y cayeron acá en el segundo les recomendamos ver el primero porque estuvimos también repasando tamaña cantidad de nombres que nos está ofreciendo houses de dragon que también pasaba con game of thrones y como cuesta capaz adaptarse un poquito a entender quién es quién pero ya con este segundo episodio y con las motivaciones y ambiciones de cada uno que se ven cada vez más creo que el is quedó todo un poquito más claro y con el final bueno ni hablar que se va a venir una interesante en este capítulo en particular tenemos mucho diálogo pero ya las fichas están recontra repuestas ya creo que el público también tiene sus favoritos eso cuidar esto que vemos france sabemos que todo el tiempo esto puede cambiar pero bueno está pintando linda la cosa está cantando re linda la cosa re linda la cosa así que bueno te parece que nos metamos ya en el igual alguna alguna no te iba a preguntar antes de meternos de lleno valoración así general del episodio como como te dejó te dejó manija te gustó más que el primero aparte tuvimos presentación claro eso bueno eso te iba a decir nos olvidamos de mencionar la intro tenemos intro que meli siempre adelantando una semana básicamente lo que hace es representar el árbol geneológico de los targaryen conexión con la con la bajada de sangre y lo que hablábamos fuera de cámara que estamos medio divididos con esto de volver a escuchar de nuevo la mítica canción de game of thrones la de ramin yawadi es el a mí me hypea mucho pero me gustaría que lo utilicen como en momentos especiales me hubiese gustado que se convocaron una pieza para para esta para esta producción en particular me pasó lo mismo yo entiendo que es muy difícil superar o incluso igualar a una canción tan emblemática como la de game of thrones pero viniendo de él obviamente que es posible lo que pasa es que yo entiendo que es el sentido que se le quiso dar es bueno estamos en el mismo universo si todo va a formar parte de unidad canción de hielo y fuego no porque game of thrones o sea en los libros en los libros game of thrones es parte de canción de hielo y fuego canción de hielo y fuego es como la saga de george martin y obviamente que fuego y sangre el último libro que sacó también se mete dentro de un universo de canción de hielo y fuego entonces entiendo como que si bien se llama game of thrones la serie es un mundo enorme que creo george rr martin y que bueno es como muy icónica y quieren encuadrar todo en la misma historia así obvio que es la misma historia aunque estemos casi 200 años antes y obviamente que todo toda esta historia de los targaryen después trae consecuencias y es lo que terminamos viendo en game of thrones pero si tengo como sensaciones encontradas me encantó que siguieran por el mismo lado que en game of thrones nos mostraban todo el mapa de westeros y por donde íbamos a estar viajando con la serie y acá nos está mostrando valiria que después se reafirma en el episodio cuando vemos la maqueta que termina teniendo viserys que me encantaría comprársela pero bueno no creo que hba o me la me la venda pero me muero con esa maqueta igual muy frágil esa esa maqueta yo no sé si tienes mascotas en tu casa pero sí ojo acá no sobreviviría ni un día ojo con eso porque se cae un dragoncito y chau adiós adiós para siempre pero bueno sí me gustó obviamente que me gustó me encantó que vas llegando rastro de sangre y sea muy similar a game of thrones pero tengo esa esa sensación con con la música o sea me encanta ya me da como piel de gallina pero me hubiera gustado que hubiera otra pero bueno vamos a ver qué pasa no sé qué pasa con eso si quizás después se termina instalando una nueva o no pero ya empezamos muy bien y aparte el final con el logo targaryen es precioso con el emblema targaryen y cómo se prende todo hermoso bueno al toque después de esto tenemos que tenemos cadáveres y cangrejos piratas y un escenario completamente diferente así que era el arranque del episodio tremendo empezar así porque como decimos lisa empezamos viendo cadáveres por todos lados y no solo cadáveres gente que todavía está viva y se la está comiendo un cangrejo o sea tortura tortura total nos encontramos en este caso en los peldaños de piedra que si recuerdan del episodio anterior es algo con lo que corlis velarion viene hinchando bastante corlis velarion dentro del consejo es quien maneja todo lo que es la flota que los targaryen tienen gracias a los velarion también o sea son dos casas que están muy ligadas y dos casas que ya vienen en conflicto porque estamos viendo como a los velarion se les vino dejando de lado con raenys hace mucho tiempo entonces ya como que viene todo medio mal entre estas dos familias recordemos que los los velarion son también de valyria ellos en vez de instalarse en roca dragón que es el lugar de los targaryens o dragonstone se instalaron en driftmark o marcaderiva si marca deriva si lo leen en español que también está muy cerca porque ellos pasan de esos a westeros por el lado sur digamos entonces se instalan en todas esas islitas que están muy cerca de king's landing entonces una familia súper importante y corlis al final ya yéndonos al final que fue lo vamos a repasar cuenta como ellos vienen de valyria pero ellos no tienen dragones entonces ahí está como ellos no son del cielo son del mar eso lo que había leído por ahí que eran como dos familias muy poderosas como ya sabemos gracias a los dragones lograron controlar los cielos y los velarion los mares pero a este tipo les están derribando ya cuatro flotas y tiene tiene sus motivaciones para decirle che loco o sea sí hay que hacer algo acá hay que hacer algo acá hay que hacer algo acá exactamente y aparte ya en este en los peldaños de piedra es fuerte es fuerte porque ya estamos hablando de piratas de personas que secuestran barcos o matan marineros o los dejan ahí para que se los coman los cangrejos que bueno es un horror y ahí va a entrar en juego como el primer villano en común podríamos decir que tiene los algarien porque ya dijimos que hausos de dragón es lucha interna pero acá sí se presenta como un enemigo externo que va por lo menos a unir a dos personas que vemos al final y que después llamamos ya lo vieron todos pero bueno después ya lo vamos a ya lo vamos a explicar mejor entonces se presenta una nueva una nueva amenaza y para hablar un poquito más de corlis en particular de corlis velarion a él lo llaman la serpiente marina desde muy chico ya fue marinero se subió un barco con toda la enorme flota que tienen los velarion y los velarion terminan siendo una familia muy influyente en huestros y muy rica porque precisamente gracias a esa flota centralizaban todo el comercio aparte esa ruta de los pelanios de piedra que ahora vamos a ver el mapa porque teníamos arbol geológico y hoy tenemos mapita es una ruta muy importante directa de esos aguesteros porque recuerden que todo lo que lo que creó george rr martin es similar a nuestro mundo porque tenemos del lado de del este todo lo que es oriental todo lo que es exótico de hecho hay un par de ciudades que tienen prácticamente nombres japoneses chinos que no vienen al caso pero es como que está muy inspirado en nuestro propio mundo entonces cada todas las especias todo lo que es comercio de cosas exóticas ya sea comida ropa lo que sea telas lo que se puedan imaginar es muy importante toda esa parte entonces los velarion son una familia súper mega influyente con toda su flota y todo el comercio y acá les están cortando eso y aparte les están haciendo bolsa miles y miles de barcos entonces obvio que corlis tiene sentido que esté insistiendo a él lo llama la serpiente vanina porque para que sea una idea estuvo por todos lados o sea por todos lados ahora vamos a poner el mapa espero que esto salga bien muy bien salió bien este es el mapa que es el mundo que creo george rr martin se ve el cursor no no ahora lo veo yo bueno no importa del cual se entiende del lado izquierdo está huésteros así en vertical del lado derecho esos que miren lo que es es enorme súper enorme creo que de alguna manera puedo hacer que aparezca el cursor pero bueno en algún momento veré cómo se hace bueno entonces vieron que está esa separación que se le llama el mar angosto lo nombran mucho entre huésteros y esos la serpiente mañana estuvo por todos lados se fue hasta arriba de todo hasta casi el muro estuvo por el sur se fue a esos visitó todas las ciudades habidas y por haber las ciudades libres que son las que también se menciona en este episodio que vamos a hablar o sea le dicen la serpiente marina porque es uno de los más experimentado de huésteros sin duda entonces es muy influyente él y es entendible su reclamo y quien la única que lo respalda nada más y nada menos que renira que sigue siendo la copera como se le dice ahí sirviendo el vinito todavía pero tiene una razón de ser que esté ahí está escuchando por supuesto toda la estrategia que se plantea en la mesa obvio viceris ni lardo ni perezoso se dice así la deja y como coopera precisamente porque si bien sabemos que su primera intención no es en realidad que ella sea la heredera porque va a formar una nueva familia por decirlo así quiere que esté metida en todos los asuntos del consejo así que bueno ya es un avance en esa época no por lo menos la dejaba estar ahí adentro entonces obviamente escucha todo y tira esto de pero padre tenemos dragones te acordás de ese pequeño detalle y bueno nada obviamente su opinión medio que se desestima pero corley se dice interesante y la manda en otro lado obviamente que ahora que ahora vamos a contar o todo hightower le dice sí 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 nena tengo tengo una una mejor para vos vamos vamos a elegir vamos a elegir chicos vamos a elegir muchachos sí bueno bueno obvio que sí pero vieron como viste que es interesante que es corley como personaje también porque él o sea no es como el resto que está sentadito ahí que habla con mucha mucho respeto y con mucha o sea pemencia así o sea no él agarra se las canta o sea es como muy directo de hecho también le llama la atención cuando le dice que esté sentado en la misma mesa que el rey no significa que seas un bar bará y bajá los humitos bajá los humitos amigo no es que ahí son todos muy calculadores y él es más de ir al frente si bien tiene su propia estrategia porque le ofrece nada más y nada menos que a su hija el rey que va no podemos hablar de eso todos tienen estrategia pero él es más viste ir al frente es como que bueno y aparte lo que se ganó la casa de el arión al no tener dragones también es como que se la ganó de otra forma y como trabajando mucho peleando mucho por eso entonces es mucho más guerrero y por eso se va a llevar mejor con otro personaje que con viseris obviamente por supuesto bueno y también el tema que renina le diga che tenemos dragones mandanos a nosotros viseris no tiene dragones en este momento viseris no tiene un dragón y por qué no tiene un dragón eso es una gran pregunta porque en este episodio aparte se nombran varios dragones y acá ya también todos se parecen todos se parecen todos tienen nombres similares va a daener y después en game of thrones y le pone como el hermano como haces un quilombo también con los dragones entonces también podemos hablar un poquito de eso en este episodio por ejemplo se nombra a valerion a veigar se la nombra también y se nombra a fuego en sueño cuando en español cuando daemon se roba el huevo viseris no tiene dragón porque él fue el último targaryen que domó o montó a valerion nada más y nada menos que es el terror negro viste que todo el tiempo dicen terror negro terror negro ese es valerion que es el dragón de aegon el conquistador es el único dragón valerion que estuvo en valeria y estuvo después en western y acá habíamos dicho que para ubicarnos en la línea estábamos más o menos en el 110 habíamos dicho 111 valerion se murió en el 94 después de la conquista hace muchos años que ya está muerto valerion y la dragona que queda es veigar de aquellas épocas que era que su dueño su me salen me sale en inglés rider y no me sale en español su jinete no me salía en español su jinete la jinete de veigar era visenia una de las hermanas de aegon el conquistador entonces es la única dragona vieja que queda y en este momento la más grande y después vamos a entrar un poquito ahí en la conversación que tiene la ena con con viserys que nombran a todos los dragones pero bueno importante saber que viserys no tiene un dragón en este momento viserys no agarra un dragón o agarra un dragón y se va a tal lado a tal otro como hace raen ira como hace daemon detalle al tener en cuenta y eso también es una debilidad porque ya que estamos viendo tantas debilidades de viserys ser un targaryen y no estar y no tener un dragón no volver a haber formado un vínculo con otro dragón también se ve como una debilidad con el trono de su dedito tener que estar escondiendo el dedo en la mesa para que no vean que te estás pudriendo qué pasa con ese dedo no que qué horror y qué poético esto de que se lo curan con con gusanos qué poético qué poético lo de los gusanos es un error aparte los métodos los métodos del momento los métodos del momento que se te que coman la carne muerta a ver si sobrevive ese dedo bueno ya lo vemos a viserys que esto hablamos fuera de micrófono lis con un estado que no sabemos qué va a pasar con él y bueno obviamente que va a ser uno de los de los conflictos principales y también si querés ya nos podemos meter en el tema de porque después de rendir a las en elegir elige a cristón cole como que no hay mucho más ahí que que explicar lo que sí decir que el comparado con los otros dos caballeros que que presentaron es nadie por decirlo de alguna manera entre los señores de western es hijo de un sirviente de un don dar o sea no es esa que tiene más experiencia en batalla que lo que hubiese sido adecuado tal vez sería nombrar a los otros pero es el que realmente tiene que defenderlos y es el que realmente tiene experiencia para formar parte de la guardia real es que está bien y bueno y ella también ahí como que ya además de lo que había dicho en el consejo acá también se planta y dice bueno no pero escuchamos una cosa me vas a hacer elegir a mí y me lo vas a cuestionar porque aparte la mira como diciendo no te parece apresurado no viejo quiero nombrar a este tipo no me joden mal o sea es la paciencia que tiene esta mujer deja de pinchar las bolas o sea dale una te pido loco basta aparte es tan arrogante y acá un reparentesis porque ya también lo hablamos fuera de cámara ahora que google quién es el actor de otto high tower es el amigo de hugh grant en nothing hill la última vez que lo vi yo lo vi en una de las una de las como es kings man el origen hace de rasputín es él sí y también está creo que en una de las amazing spider-man no sé si no es lisa es es lisa exactamente es lisa bueno nada muy muy bien muy bien muy bien como villano pero ahora es como que me cuesta me cuesta un poquito verlo con eso de triad pero muy bien muy bien no muy bien muy bien súper bien súper bien dónde nos quedamos bueno renyra haz lo tuyo bueno eligió a christian cole perfecto ahí va a haber una relación importante ahí entre entre ellos dos una una duda que pudo haber surgido a raíz de los de la guardia de la ciudad a los capas doradas y los que tienen capa blanca porque este que ahí puede haber como puede haber como como una confusión recuerden que la guardia de la ciudad es una cosa y después está la guardia real que es otra la guardia real es por ejemplo en la que estaba jamie lannister los que tienen la capa blanca aunque que son siete por la religión por la fe de los siete que siguen ahí en king's landing en casi todo vuestro porque están también otras religiones esos son lo que tienen las capas blancas y tienen la armadura dorada los capas doradas son los que están ahora con de y montargarín que esa es la guardia de la ciudad de king's land si entonces uno son siete y los otros acá se murió el comandante de la guardia real los de la capa blanca que son siete entonces había que reemplazarlo porque siempre tienen que ser siete entonces hay que reemplazarlo y ahí entra va en realidad christian cole no reemplaza al al jefe digamos por decirlo así este al comandante de esta guardia sino que se queda western que es el al que ya vimos en el primer episodio y él entra como uno más claro ahora son siete de nuevo perfecto y tienen como obligación o sea tienen que morir por el rey básicamente por el rey y por su y por su familia no por el reinado ya bueno de acá a dónde nos a dónde nos vamos a la maqueta y podemos irnos a la maqueta y a esta declaración de renina que le dice expresamente cuando alice la quiere calmar no mira mi viejo no es que me eligió a mí como heredera sino que quiere castigar a demon y está súper claro eso está clarísimo está clarísimo está más que claro ella lo tiene más que claro o sea entiende sabe lo que va a pasar el tema es que ya no se imagina lo que va a pasar y cuando le vemos la cara al final es como un puñal pobrecita es terrible la traición porque cuando después se encuentran ahí con la maqueta que tiene viseris están charlando con alicent y le dice bueno le dice a renina no le contás de nuestras charlas no diciendo no digas nada amiga y entonces eso es una traición del padre de la amiga de una cosa también a tener en cuenta son las son las edades que acá se clarifica un poquito más las edades de ellas en los libros dice que a alicent la elige como esposa cuando tiene 18 años y raen ira por lo que decimos por lo que dice el episodio tiene 15 entonces hay ahí como esa pequeña diferencia de edad no es que tiene la misma edad bueno son un poquito más pero se ve que se llevan súper bien y son como confidentes y mejores amigas pero muy confidentes entonces la traición es muy muy mega hiper heavy y acá está bueno el intercambio que tienen en el concepto y como hablan cada uno es cada una de su padre y la relación así tan fría que tienen cada una de ellas con sus padres porque en el caso de renina el padre jamás le habló de la mamá que se murió aparte en el episodio nos dicen que pasaron seis meses lo mismo alicent que también perdió a su mamá y lo único que habla con el padre si le dicen fuiste a visitar al rey a la noche o sea es una cuestión estrategia pura y objetos que viene para acá objeto que viene para allá que me sirve para este que me sirve para el otro lamentablemente es así y me gusta también mucho comparando todos los roles femeninos a raenys que la chabona después que la pasaron por encima 20 veces la tiene pero clarísima por más de que ya no pueda hacer nada al respecto tiene clarísimo cómo funciona todo todo este sistema y así todo ofrece a su propia hija que tiene 12 años porque recuerden que corlis y raenys tienen a la ena y a la enor estuvieron muy creativos que los habíamos visto brevemente en el primer episodio en el torneo que estaban sentaditos pero no los vimos mucho y ahora la vimos más en profundidad a ella la ena que tiene sólo 12 años y está toda vestida así hombros descubiertos o sea una ofrenda tremenda la forma que la presentan solamente lo que ellos hablan en esos jardines sino o sea las imágenes son muy potentes la desigualdad de altura todo la nena repitiendo de memoria lo que dijo la madre repitiendo de memoria lo que le dijo la madre eso es terrible si no no es es una es una de las escenas más más impactantes para mí de este episodio para mí es la más impactante es como dios qué horror pero mismo para él también viste porque viceris está como yo tengo que hacer esto es como aparte él como que no se quiere casar ya tan rápido y siente igualmente esa presión del heredero varón heredero varón y pero y aparte también habla de su propia inseguridad como le fue preguntando a cada uno qué opinaba yo creo que él se da cuenta para dónde baja y tower para dónde va corley sabrá que le que le hizo esta propuesta y también le pregunta a lionel strong que es otro del consejo entonces está como también le da la opinión el meister que está ahí cuando está con el dedo también le pregunta hasta la pregunta renina o sea sabiendo que lo va a ser igual pero pero medio como que se le va avisando o sea no no es que muy inseguro el rey muy inseguro el rey pero bueno se lo ve también consciente de cómo cada uno va a tirar para su propio lado y lionel strong o sea nadie nadie ahí nadie ahí va a ser imparcial por más de que le dijo sí yo siempre mi opinión es imparcial rey no sé qué no obviamente que todos tienen sus motivaciones y todos prefieren uno por sobre otro y así en esta hermosa historia pero él es como que está que no sabe que no sabe qué hacer y en los libros lo que lo que se cuenta porque quería aclarar algo que no dije en el primer episodio sobre foby sangre foby sangre no es un libro como como la saga de canción de hielo y fuego en foby sangre no hay prácticamente diálogos porque es como un libro de historia o sea hay algunos diálogos pero que son como representados por testigos que estuvieron viendo tal cosa pero acá o sea foby sangre está escrito supuestamente por un archimeister de la ciudadela que les llegaron les llegó toda esta información es un libro de historia es como leer un libro de historia entonces está buenísimo que la serie aporte y que sea acá no sea canon obviamente que este complemente 100% con el libro en esto de entender en realidad cómo se estaban sintiendo los personajes para casi los vemos a ellos y no en el libro que está representado por alguien que está contando una historia entonces se complementa muy bien y la serie va a contar cosas que el libro no están porque precisamente o sea nos va a contar desde la mirada de cada uno de los personajes entonces está buenísimo y también pasa viceversa no como en la serie no te pueden explicar cada detalle que hay en el libro el libro complementa muy bien también con más detalles y más cosas para tener en cuenta a futuro y una de esas cosas por ejemplo tiene que ver con daemon tiene que ver con colis te aporta te aporta un poco de su historia que no sabemos por ejemplo si la escuelas la van a contar entonces está bueno está muy bueno el complemento del libro y esto de las edades también tenía que tenía 18 en el libro que acá capaz no se dijo entonces nada aportar a aportar esos datos hay lo del septo primero el septo que que lugar aparte que te que te remonta sí fuego verde ya como voló por los aires y todo el esplendor porque de nuevo todo el esplendor de esta época de los targaryen y el septo con muchísimas hay todas las velas y ahí aparece uno de los de los dioses esta fe de los siete que es la madre precisamente ahí le están prendiendo velas a la madre que es uno uno una de los dioses no pero claro se la ve a alicent totalmente metida en la religión y a raen ir a no porque los targaryen también son los conquistadores de westeros pero todo lo que tuvo que ver con la religión fue por imposición y por no ponerse a la fe en contra porque desde de movida a egon se casó con sus dos hermanas o sea imagínate que para la fe eso no estaba bien para la iglesia de westeros eso no estaba bien y terminaron arreglando digamos terminaron como conseguiéndose lo primero porque los que vieron ya sabieron game of thrones sabe cómo termina eso bueno ahí está ahí está exactamente entonces tener a la fe de tu lado siempre es muy importante pero ellos no adoptaron al cien por ciento algunos y otros no no pero o sea no están tan metidos en la religión entonces renia no tiene ni idea de lo que está haciendo alicent y ella como que la y está interesante ese contraste aparte con una familia como los high tower que vienen de antigua antigua es una de las ciudades más espectaculares de westeros y donde allí también está la ciudadela en la que estudian los que quieren ser meisters o sea está todo 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 muy relacionado con con la religión entonces es como ella estaba súper metida en esa y quiero decir aportar que me siento identificada con los dedos de alicent porque tengo también me los como tenemos lo mismo hay alicent no 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 estoy tan mal como ella pero lo mío son los pulgares yo me los pinto también porque si no es como que empiezo con bueno y ella pobrecita tiene todos los dedos eso también es súper impactante súper impactante que ya habla muchísimo de toda la tensión y presión que tiene sobre sus hombres mal encima el padre fue el reino porque te porque te eso de reprimir 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 lo que te pasa reprimir los sentimientos o sea por algún lado sale y me pareció genial ese detalle eso es eso no está en el libro es un detalle de la serie que me parece espectacular espectacular bueno cómo seguimos nos salteamos nos salteamos también la charla que tiene renira con raenys o sea mencionamos que la tiene la tiene clarísima pero esa tensión entre las dos claramente nos están poniendo también creo que nos están llevando para que ahora renira sea nuestro personaje favorito sea nuestra joven aria pero yo temo mucho de esa conducción no 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 por eso porque está muy claro que ahora es como la buena el el protagónico indudable sí quiero verla hacer también algo malo me gustaría ok no digo en un par de episodios hablamos yo les dije en el primero no se encariñen con nadie ni idolatren a nadie ni odien a nadie tan rápido bueno hay algunos igual es un horror pero piénsenlo piénsenlo y analicen bien a cada personaje tienen demasiado para contar y y bueno de imón también es como que cae bien te cabe mal también es el más es el más amigo de todos no sí vamos a ver muchas cositas de él también lo que pasa con demon es que tiene esta cuestión como villanesca y que se va de mambo pero tiene códigos también viste tiene códigos entonces es como que yo te lo dije la vez pasada es es un villano si se quiere un antihéroe no sé en qué en donde lo encuadramos un rebelde pero va a ser el personaje este que vamos a amar odiar en muchas ocasiones y aparte te tira más para el lado o sea si ya tenemos a venir a como che que buen personaje este como se la banca como o sea ella desde su lado y desde como puede va a luchar por quedarse con el trono de alguna manera y la complicidad que hay entre ellos dos porque en este episodio se vuelven a encontrar y volvemos a ver esa chispa esa sonrisita de acá sonrisita de allá vamos para eso después de la de mucha charla de aquí y de allá que el rey no sabe qué hacer qué pasa esto aparece el demon con ganas de agitar los huevos posta porque en general agitar los huevos claro se acaba de robar el huevo de dragón y encima no cualquier huevo de dragón porque se llevó el que era el que había elegido rey mira para su hermanito que bueno te parece provocador te parece provocando te parece provocar de esa manera porque claro cuando cuando surge esta noticia que también se la se la dicen al rey en el consejo a viserys que ya estaba por supuesto y también ella es la que pregunta perdón preguntita qué huevo se robó es como se le dice en la cara se le transforma y por favor el vestuario de rey nira jinete de dragón me encantó escamas o sea dios camas armadura a diosona por favor me encanta ese vestuario pero me encanta me fascina me parece espectacular la basta de vestidos viejo quiero ver la rey nira todo el tiempo así me encantó me encantó ese detalle me encantó hay algo interesante para para contar de los huevos de dragón y esta costumbre de que antes de que nada o sea cuando nace un niño niña targaryen le ponen un huevo en la cuna para que ya el bebé el bebé el bebé y bueno tienen unos mamita para que el bebé ya empiece a crear como una conexión una relación con ese huevo que va a ser posteriormente su su dragón o dragona predilecta esto viene nos tenemos que ir de nuevo a la genealogía pero ahora les muestro esto viesa es una costumbre que viene desde desde hace mucho bueno eso no tenía que pasar es una costumbre que es la costumbre que viene hace mucho sigamos de nuevo con el con el bello arbolito viene desde a ver si la ven por ahí a tendrá acá raena la ven a raena abajo de me igor el cruel bueno no sé si la ven por ahí sí tendría que verse el pero bueno está me igor el cruel al lado de aegon ahí está sí para variar aegon reina es una de las hijas de aenys y alisabel aryon que aenys es uno de los hijos de aegon el conquistador entonces de ya de ya jaerys que es el el rey que habíamos visto en el primer episodio ya jaerys el el conciliador o el viejo rey se le decía de varias maneras es una hermana desde ella o sea ya estamos nos salteamos dos generaciones hasta llegar a viserys no tres generaciones hace tres generaciones que los targaryen tienen esta costumbre que empezó ella que empezó reina poniéndole a sus hijas a hereda y raela los huevos de dragón no sé nada a ti todo a ti tener en cuenta de dónde cazo salió que quieren ponerle huevos a los a los bebés de dónde salió esto bueno nada es para crear como ese vínculo ese vínculo para que tengan con los dragones y la 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 cositas cositas por ahí bueno nos vamos a dragonstone entonces ya nos vamos al sí ya estamos que lindo dragonstone también esa pasarela y en el medio hermosa que también te hace acordar a cuando volvió dani en en game of thrones y entró y vio el trono y vio que el lugar de su familia hermoso está hermoso dragonstone bueno entonces agarra y aparece ahí con el huevo tranquila con misar y ahí porque no sabíamos a dónde se había ido él no después del después del primer episodio sabíamos que había agarrado a caraxes y se había ido y se instaló ahí y encima se instaló con ella y con unos guardias ahí muy tranquilos súper fiel a él meli y aparte no es o sea cualquier cosa que se haya instalado en dragonstone no porque ese lugar tiene un significado o sea que haya decidido sigue provocando también sigue provocando sigue provocando porque primero no es suyo porque o sea quien es príncipe o princesa en este caso ranira es princesa o príncipe de dragonstone o sea es de ranira que ella se le dice también aparte de llevarse el huevo y aparte de desafiar y decir si yo tengo una esposa pero me voy a casar con misaria y voy a tener un heredero y esto y lo otro y que aparte después vemos que es toda una estrategia también esto es diferente en el libro pero por la duda no lo digo en cuanto a misaria me refiero y hablando de ciudades libres misaria viene de las ciudades libres de una de las ciudades libres que es lis y una de las ciudades libres que además es parte de esta triarquía que ahora vamos a hablar que es el problema de los peldaños los peldaños de piedra y obviamente que sabemos que del lado de esos también hay mucha esclavitud entonces ya es como que está con él también por eso le dice por seguridad para que no me pase nada para no volver a pasar de mano en mano y todo eso pero que haya caído ranira es hermoso con su ropita todo ahí con cyrax y es la primera vez también que vemos ya dos dragones bastante juntos no te pareció no te pareció raro no sé si el diseño de caraxes o sea capaz el cuello o sea yo la estaba como comparando con gamos tronos y son bastante diferentes de los dragones y bastante diferentes sí aparte tienen tiene otros colores de otro diseño yo todavía no los ubico bien o sea cristian aprendiéndome los los humanos ya voy a llegar a aprenderme los dragones me parece como mucha mucha información es pero pero visualmente están buenísimos sí y aparte dijeron que iban a aparecer como una escena de dragones diferentes en esta temporada no es cierto o yo me estoy equivocando ay sí lo que pasa es que hay muchos dragones en esta época y si hablamos de que va a haber pelea entre familiares targaryen significa que vamos a ver peleas entre dragones entonces y tenemos mucha mucha charla tenemos demasiada charla burocracia y demás en estos episodios al final sí arde basta basta de chachara basta de chachara sí son son como con cuello más largo una de las cosas que dijo george martin y que habló con los creadores que recuerdan que está súper involucrado en esto puso como algunas condiciones en realidad por eso la buena verá porque en realidad el guionista es muy fanático de su saga bueno también lo eran los de him of thrones y pasó lo que pasó pero este vamos a confiar es súper fanático entonces también viste la como la pregunta que le hizo a a base y voy y cómo se llamaban ya los había borrado el día en día está los día en día que le dijeron bueno quién es quién es la madre de john snow y le contestaron bien bueno para para hausos de dragón dijo miren tiene que estar jehaerys que estuvo en primer episodio perfecto muy bien y los dragones se tienen que diferenciar y tienen que tener colorcito señores dijo tiene que tener colorcito los dragones y pero y sí sí porque me acuerdo que los los tres dragones de danny uno los diferenciaba pero ahí más o menos que tampoco tienen súper colores por ejemplo reygal tendría que haber sido verde verde si estuviera un esposo de dragón o sea tendría un color verde por ejemplo y a casi sea caraxes es súper rojo y cyrax es amarillo entonces bueno ahí más o menos vamos también diferenciar entre si son esto no tiene o sea esto ya es una enfermedad pero si son si son macho o hembra también es como interesante es un montón no los vi no les levanté la cola cyrax de ranira es hembra sí ok y caraxes de daemon de daemon sí pero es baroncito muy bien tenemos una hembra y un macho pero sí va a ser importante diferenciarlos y le está haciendo muy bien la serie porque enfoquémonos en los colores las caras son extrañas también pero pero bueno qué sé yo es como que también tengo sentimientos encontrados con el diseño de los dragones pero me parece que mientras uno los pueda diferenciar vamos a estar bien y es muy raro el grito también el rugido no sé cómo decir un dragón de caraxes no es como agudo es como una cosita aguda así como no sé qué entonces bueno nada nos vamos a diferenciar de de alguna manera hasta ahora vimos dos y ya se nombrada ya se nombró a veigar y la ena dijo que ando por ahí así que en algún momento la vamos a ver a ella también que es hembra también bueno esto se resuelve igual charlando qué haces tío todo bien me puedo ver el huevo que está rompiendo mucho mucho las bolas últimamente o sea qué querés qué es lo que querés y se lo sube todo diplomáticamente y me encanta como queda pintado aquel o todavía atrás pintadísimo yo lo que me pregunto es qué quería ser otto hightower ahí qué era lo que lo que lo que pensaba que podía hacer ojo mencionamos mencionamos a otto y también está buenísimo el encuentro que tiene daimon con el de la guardia no me acuerdo ahora el nombre claro que medio que los boludea y le dice ojo que yo hago usted en sí eh como no te vas a acordar de mi amiguito como que no te acuerdas de encima te lo quieren ningunear a que le digo amigo yo te tiré para una linda ninguneada le bajó un poco como le bajó los humitos pero otto queda súper mega colgado y pintado ahí y bueno después mi serie termina enojándose con esto le dice que sos mi heredera que esto que el otro chabón si es mentiroso después de tener más hijos y no vas a dejar de lado dale ya sabemos lo que querés ya sabemos lo que querés ya vimos el avance ya sabemos lo que pasa ya está no jodas claro ya está después fue lindo volver a la sala que da como con vista al mar el tipo el departamento ahí con vista al mar que tienen en dragonstone que no tenemos la mesa con todo el mapa todavía esa mesa hermosa con todo el mapa de con el mapa de westeros pero fue lindo volver ahí y ver cómo estaba todo decorado diferente con dragones en las paredes muy lindo muy lindo eso también y bueno esto que ya nombramos de mis área que estaba como medio medio un plan de daemon porque ella dijo a nos vamos a casar voy a tener un hijo cuando cuando estaría cuando estaría pasando esto así que bueno nada daemon como que sigue queriendo llamarla atención que sigue queriendo llamar la atención pero él quiere a su familia y se nota con ranira se recontra nota y cuando habla con corlis al final también porque corlis así verborrágico verborrágico empieza como como a criticar a viseris y le dice para el que habla mal de mi hermano soy yo la segunda vez que lo pone en lugar en el episodio a corlis o sea primero eligió no tranquilo lo de la mesa y ahora le dicen como no puedo hablar mal pero vos no para mí y vamos a calmarnos sí 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 vamos a calmarnos bueno bien y ahora sí si querés nos podemos meter más porque también volvemos o sea el episodio cierra con eso sí en la revelación más soap ópera de todo el episodio como me voy a casar pero ya igual que espera alis en el consejo si nunca está ahí nunca estás ahí qué onda la cara de renir o sea creo que es un muy buen trabajo la actriz porque entre incredulidad y dolor era como las dos cosas o sea no había furia en esa cara había dolor había como puñal había un puñal en el pecho hablando de dagas que aunque ya hemos visto puñal puñal en el corazón y también a ver si la enna tiene 12 reis en tiene 18 tampoco que tampoco es que subió mucho el lavar el amigo y stec medio que no bueno hay dos cuestiones yo creo que también tiene que ver esto lo estuvimos hablando por fuera del episodio que hay que ver cuánto tiempo se ve viceris se ve que se la puede aguantar dos años hasta ver si puede tener un nuevo hijo un nuevo heredero para eso también lo estaban apurando no porque en los libros en el libro no se especifica tampoco de lo que parece viceris no es que te dicen es tal y tal y se sabe no voy a decir pero se sabe como que tiene algo pero tampoco especifica mucho y acá ya lo vemos con el dedo y lo vimos con esa herida en la espalda que mucha gente estuvo diciendo que la herida en la espalda en la espalda le hacía acordada la zoria gris como se decía en la que tenía yo ahora sí exactamente que era como que se iba expandiendo no sé si es eso o sea yo entiendo que es que por las pus y es horrible que se vio en el primer episodio que era parecido a cuando lo cura sam a llora que es un horror que sale la verdad no sé puede ser pero me parece que es más que el trono te corta y te infecta o sea es metal se oxida o lo que sea y te infectas y no hay mucho que hacer en esa época con las infecciones entonces y lo que ya hablamos en el primer capítulo que es que si el trono te corta es un mal presagio y bueno sí obviamente como que no sos digno de estar en el trono no debería estar ahí o no es el lugar que que te cabe a vos y si encima tomas decisiones de mierda bueno ya sabemos cuál es el resultado claro porque esto ya deja a los velarion a los targaryen ya completo al menos desde el lado de viserys porque podemos hablar con daemon lo deja como diciendo bueno cuántas veces me vas a ninguniar la ninguniar está a raenys dos veces ahora me ningunias a mi hija bueno amigo hasta acá llegó hasta acá llegó mi amor y busca un nuevo aliado en daemon bueno y acá empiezan a hablar velarion cuenta su historia que ya más o menos la va su historia la historia de su familia no ya más o menos la contamos así que nos podemos ubicar en el mapa en cuál es el bardo que está pasando en los peldaños de piedra bueno la genealogía ya estamos bien ya nos habíamos ubicado en este mapa nos vamos a ir digamos a este espacio por decirlo así entre huésteros y esos al sur y ellos hablan para que no les podemos mostrar por un lado don esto es don de la biblia hermosa de el mundo de hielo y fuego que es precioso ahí ven los castillitos hay dibujados lanza del sol que es están los que los que gobiernan don digamos recordemos que don es en este momento no es uno de los reinos de huésteros no pudo ser conquistado por ego en el conquistador a egon de hecho pierde a una de sus hermanas a renira la remira a una de sus hermanas la piel la pierde en una pelea en don o sea ya de por sí es habíamos hablado de que es una de las regiones más difíciles de conquistar ni siquiera a egon el conquistador pudo ni con dragones pudo o sea hasta ahí estamos entonces no es parte no es parte de la de la conquista de raen y será perdón la hermana de él no es parte entonces del territorio y del lado derecho de don es que nos ubicamos en los peldaños de piedra que son estos que están acá entonces step stones step stones exactamente estos son los peldaños de piedra y se los se los llama así porque pasaron a ser como si peldaño nosotros no lo usamos no sería como escalón de piedra para argentinizarlo los los peldaños de piedra terminaron siendo islas ahí en el mar angosto al este de don y las tierras de de la tormenta que es donde están los baración para que sean para que sean una idea y son refugios de piratas este es el problema que están teniendo si nos vamos muy 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 atrás o sea huésteros es como muy similar a nuestro a nuestro mundo de nuevo lo de josh martín del lado derecho que en nuestro mundo sería los europeos el mundo viejo se desarrollaron antes porque estaban más avanzados que nosotros en américa y nos venían a conquistar bueno acá los primeros hombres cruzan el mar angosto hacia huésteros y conquistan y acá acá como si nosotros fuéramos huésteros digamos y américa fuera huésteros estaban los había gigantes estaban los niños del bosque que se nombra en game of thrones entonces vienen a conquistarlos para se dice que los hijos del bosque para intentar que los invasores no llegaran más usaron magia para hundir ese paso de tierra porque esto para que se den una idea no estaba así como eslita sino que era todo era tierra se estaban unidos los continentes entonces los hijos del bosque vuelan esas tierras con magia para intentar que no vinieran más invasores a huésteros y por eso ahí quedaron todas islitas que parecen ahora como se le dice escaloncitos o peldaños que unen ahora ya no pero unían a los dos continentes entonces ese es el mapa estamos ahí y el problema está en que se armó que creo que lo mencionan se armó una tríada de ciudades libres y es uno de los grandes problemas que hay esta tríada de ciudades libres son tres ciudades de las nueve ciudades libres son nueve las ciudades libres y acá vamos a nombrar que hace falta nombrar que hace falta nombrar las a todas pero está bravos entre ellas que la conocemos ahora vos la conocemos sí sí estas tres ciudades libres son mir lis y tyros o tyros o como sería estas tres ciudades se unieron en contra de otra ciudad que se llama volantis que también la mencionaron varias veces en que mostramos volantes que acá está el mapita de las ciudades libres ahí están son nueve las ciudades libres bravos loras de esta norvos cojor pentos tyros mir lis y así puede ir más abajo donde están acá estoy ahí está y está volantis entonces tyros mir y lis que ya la izquierda se unieron formando esta tríada para ir en contra de volantis que es la que está en rojo ahí abajo acá exactamente entonces como ven ahí están o sea en la parte izquierda de tyros ya están muy cerca de los peldaños de piedra y esto se lo llama las tierras de la disputa de este de este lado de esos porque siempre estaban como en conflicto ahora una vez que tyros mir y lis derrotaron a volantis empezaron a mirar para el otro lado y acá está el problema porque están en los peldaños de piedra haciendo quilombo básicamente haciendo un bardo un bardo interesante y este es el problema que está teniendo corlis con toda con toda su flota y a quien vemos al final que se me fue el nombre que lo tenía por acá a don cangrejo ahí está hermoso hermoso don cangrejo está don cangrejo que se llama kragas drajar ahí está el alimentador de cangrejos le dicen también no exactamente sí porque es como crap feeder o sea si lo pasamos al español si queremos ser literales y tipo el alimenta alimenta cangrejos o don cangrejo me parece hermoso ya lo tenemos que adoptar a él es el que está comandando en este momento toda la toda la flota todo el ejército por decirlo así de esta tríada él es originario de mir una de estas tres ciudades libres la rosita la rosita ahí está de mir él viene de mir y es como este nuevo villano como decíamos o por lo menos enemigo en común que va a tener westeros si es que vicerys dice hagamos algo porque hasta ahora no le importó demasiado pero después de este final de episodio donde ya vemos como daimon se va a unir a corlis y viendo lo que se viene no sé si ya vieron o no los avances de lo que va a ser el tercer episodio vamos a tener ya fuego vamos a tener sangre y vamos a tener lucha ejército flota etcétera etcétera así que va a ser bastante interesante vamos a ver esta esta lucha pero bueno para ubicarnos en el mapa es esto lo que está pasando acá nos encontramos y también el problema estratégico de don porque como les mostré los peldaños de piedra están entre don y estas tierras en disputa y don no es parte de westeros si esta gente de esos se llega a aliar con don quien no quiere la cosa la cosa ahí ya tenés otro problema entonces otra amenaza tenés que estar atento a esto vicerys amigo tenés dragones o sea que vos no tengas uno no significa que te olvides del resto amigo es muy fácil tener dragón igual ya sabemos que a los dragones se los puede matar ya lo hemos visto y los targaryens ya han perdido dragones como les digo a egon perdió a su hermana y a su dragona que era meraxes si no recuerdo mal en donde entonces se pueden morir los dragones y se pueden morir los dragones pero es algo que tenés que prestar atención a lo que está pasando si tal vez está esta idea de alertar antes que se armen y sea un conflicto real o sea que es lo que decía es el momento totalmente cuando es una tormenta o sea podés oír a ella o rodearla pero no esperar que venga vos esa es una gran frase que dijo corlis en este episodio totalmente hace algo hace algo así que bueno un capítulo que tuvo mucho detalle muchos a mucho detalle de la historia también no sea entre teji maneje y entre este enemigo en común y de nuevo ver esta relación entre demon y renira rehenis ya jugando también ahí con su hija y con corlis ya está como decís vos está el talero de ajedrez están las piezas ahí ya hubo jugaditas movidas ya hubo movimiento y viceris tomó esta decisión que para renira es terrible y que vamos a ver qué pasa con la relación entre las dos siguieron los trailers igual ya se vieron sabemos ya sabemos cuáles serán las consecuencias de esta nueva unión ya sabemos varias cosas así que bueno fue un re buen capítulo e quizás el primero el primero como que impacta mucho ya de movida volver a huésteros es como hermoso todos felices y en el segundo ya es como dale ponete al día porque acá están las piezas y vamos vamos que avanzamos ya pasamos seis meses en el próximo capítulo no sabemos cuánto cuánto va a pasar pero ya hay un salto temporal claro ya un salto temporal tuvimos de seis meses y ahora yo creo que en cualquier momento se nos van a presentar las versiones adultas de ella tuvimos ganas de verlas a ellas adultas un montón un montón toda esta parte está genial está genial pero en los trailers ellas dos es como que sobre todo sobre todo emma darcy me tiene con mucho aporte no sé cómo es sí es increíble tiene una presencia y dije tengo muchas ganas de ver la reunida grande tengo muchas ganas pero bueno esto es muy importante hay que estar atentos déjennos sus consultas déjennos sus dudas también en instagram si quieren que van a aparecer acá abajo en las redes sociales arroba spin off tv ok o acá en youtube o en spotify donde nos estén escuchando les recomendamos también ver el vídeo de youtube para ver los mapitas y las cosas pero si no se escuchan en spotify no hay problema pero bueno lis no sé qué buen capítulo no sé qué buen capítulo yo estoy como no sé si o sea me encanta que suena por semana igual eh es muy necesario yo siento que yo siento que voy a sufrir ya cuando estemos llegando a la recta final y después aguantar no sé un año para ver cómo sigue esto o sea con game of thrones estuve ocho años así así que bueno cuando arrancó o sea fueron ocho años semana semana los domingos y adoro que haya vuelto ese ritual ahora es buenísimo porque lo tengo en HBO Max entonces es una plataforma súper amigable solamente play antes tenía que ponerme un poquito más creativa la única crítica que les iba haciendo a HBO Max son los subtítulos o sea por favor entre que son feos a veces no aparecen o sea qué feos que son pero por qué son tan feos no sé el diseño de subtítulos es horrible por qué por qué pero bueno no importa te queremos HBO no te mueras nunca no te mueras nunca es hermoso este formato una vez por semana es muy necesario hay mucho para hablar y vamos a seguir todas las semanas obviamente yendo episodio a episodio ya se dio la noticia que estuvimos hablando en un spin-off radio que nos pueden escuchar los sábados también a las 4 de la tarde de que está renovada por una segunda temporada ya lo sabíamos obviamente pero oficialmente se dio la noticia que va a haber una segunda temporada yo espero como digo siempre que nos vamos a ir con un tronco que hagan la cantidad de temporadas que tengan que hacer el libro es enorme o sea está bien fue muy sangre no abarca ni siquiera abarca a todos los Targaryen y esto que nos cuentan ahora tampoco es todo el libro es solo una parte del libro así que hay un montón tómense su tiempo por favor tómense su tiempo hagan la cantidad de temporadas que tenga que tenga que ser se hay que cancelar la de Jon Snow no nos preocupamos sigan por acá no nos preocupamos gracias no hay ningún problema a Jon lo veremos en otro momento pero bueno se viene muy bien Lizy ¿tenés alguna expectativa o algo que te gustaría ver en el próximo? o sea más allá de lo que hablamos ya de este salto temporal yo ya lo vengo diciendo desde el primer episodio yo quiero ver cómo se comienza a erosionar esta relación entre Alicent y y Rhaenyra o sea yo creo que ya ahora va a ser otra cuestión entre ellas basta con el asunto de somos confidentes compañeras y va a ser algo que se va a sentir aparte porque Rhaenyra está muy sola o sea no 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 hay nadie que la banque te puedo decir que hasta el que es más agradable con ella de todos es Daemon sí sí totalmente totalmente porque no no vemos no vemos a nadie más totalmente no vemos a nadie más Rhaenys tampoco porque no viste como le habló es como saber Rhaenys no es que la barbió por decir de alguna manera pero es como mirá este es así 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 chiquita vos no vas a llegar al trono no olvídate así son las cosas acá está ahí si se las hemos contado bueno sí está súper sola Alicent también digamos Alicent también está sola y tiene también esta responsabilidad que le está tirando el padre un detalle de Alicent es que ella o sea los Hightower Otto Hightower llega a ser hermano del rey con Yajairi ya o sea él ya estaba con Yajairi en sus últimos años Alicent acompañó también al rey viejo en sus últimos años porque ella como que le leía los libros de historia también fue con un libro a ver a Viserys ella como que le encanta mucho con los libros con historia pero era muy chiquita ella tenía 15 años 14 y le leía a Yajairi que se yo en sus últimos años como que le hizo compañía mandada por Otto también era algo que a ella le gustaba hacer en los libros no lo especifican mucho eso cuestión que ella ya estuvo con un rey y en ese libro en Jogisangre dicen que las malas lenguas decían que ella ya había estado o sea dudaban de que ya hubiera estado con Alien por primera vez no con el viejo rey pero sí con Viserys o sea era algo que ya como era comidilla digamos por decirlo de alguna manera eso lo dicen en Jogisangre entonces bueno es como que ella fue compañía de Yajairi y ahora con Viserys y ahora Viserys le elige como esposa entonces muchos también piensan de ella que era igual que el padre o sea que estaba todo muy armadito todo muy armadito para que ellos fueran influyentes y terminaran en el poder de Westeros pero bueno a priori a ella se la ve completamente siguiendo lo que dice el padre y sin tener nada para decir ni que objetar ni nada más la ansiedad esta que muestran en sus manos entonces como que decís toda esta gente está muy sola están todos muy solos pero bueno vamos a ver qué pasa entre ellas dos se corta esta relación como decís vos y ahí ya quedan más solas todavía y vamos a ver cuál es la reacción y bueno por lo que vimos del tercer episodio ya finalmente va a llegar se supone va a llegar un heredero y qué va a pasar con Rhaenyra así que se picó ya está se picó todo se picó con los pedaños de piedra se picó con las princesas se picó con Alice traigan tablas que el domingo próximo se pica bueno atención atención sigan todas las redes sociales la campanita acá en YouTube para que les avise cuando subimos video vamos a tratar de que sea los martes vamos a aprovechar de que sea los martes para el lunes procesar todo el episodio y el martes venir con toda la info mapitas y todo y todo lo necesario y todas las dudas déjenos sus consultas en donde quieran gracias por ver este video o por escucharnos y Liz es un placer estar con vos siempre en cada uno de estos análisis un placer el placer es mío durante los episodios mandar memes a mí nos puedes mandar en spin-off te veo en Instagram nos puedes mandar memes los compartimos yo vi uno que me hizo reír mucho que estaba el perro y nos estamos diciendo fuck the king y abajo tu high tower fuck the king pero con otro significado me hizo reír mucho me hizo reír mucho me hizo reír mucho así que sí manden manden todo lo que quieran compartamos esta esta locura por el mundo de Josh R.R. Martin así que Liz gracias 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 a vos nos reencontramos entonces la próxima semana a todas las redes sociales gracias por vernos o escucharnos y hasta la próxima semana con un nuevo análisis de los episodios de Houses of the Dragon y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana